Como ustedes han podido apreciar en el recorrido que hemos hecho, es una obra muy grande, es una obra que va a terminar con alrededor de poco más de 900 metros cuadrados, van a estar todos los servicios para la zona, es una zona de gran influencia, como lo hablamos en su momento, ¿no? Y es una obra que se está financiando 100% con fondos nacionales, perdón, con fondos provinciales, que son dentro del programa del plan de obras de la provincia, hemos priorizado las obras de salud, lógicamente, así como estamos avanzando con el hospital Veravallos, con el 107, bueno, con las distintas obras de salud, y que, lógicamente, estamos coordinando con el Ministerio de Salud, con la ministra acá, hemos comenzado en el mes de enero, cuando visitamos, habíamos visto que por un acto de vandalismo se había incendiado el ex centro de salud, así que en el acto nos pusimos a trabajar, bueno, conseguimos los fondos a través de la provincia, y hoy esto es una realidad, y como lo manifestaban hace un poco, hace un momento los vecinos, ¿no? Agradecida por el compromiso que ha tenido el Ministro Juan Velardes desde el día cero, priorizando el reclamo del centro vecinal, de los trabajadores de salud, que llevan muchos años trabajando acá, y que es un barrio que ha ido creciendo, no solo de este sitio, sino del otro sitio de la avenida de Circunvalación, con mucha población de niños, de embarazadas, y esto necesita que la respuesta que nos dieron, de aumentarlo tres veces el tamaño que tenía original el centro.